¿Puedo bailar y bozar esta noche? Ah, claro que sí. Y seguimos con esta canción que está espectacular. ¿Tú lo conoces también? Por supuesto, del gran Néstor Villanueva. Que la canción que se llama... ¡Vete! ¡Ajá! ¡Póngame la música! En la voz de Néstor Villanueva. Este exitazo musical. ¡Vete! Aquí en Ocho de Corazones. ¡Néstor Villanueva y Orquesta! Sentado frente al mar, me vuelvo a preguntar si aún me quieres. Yo no puedo creer que tengas otro amor, ni has traicionado. Me vienes a buscar, me vienes a pedir que te perdone. Vete, vete, no quiero verte, has lastimado mi corazón. Vete, no quiero verte, has traicionado mi corazón. Sentado frente al mar, me vuelvo a preguntar. Si aún me quieres Yo no puedo creer Que tengas otro amor Me has traicionado Me vienes a buscar Me vienes a pedir Que te perdone Vente No quiero verte Has lastimado Mi corazón Vente No quiero verte Has traicionado Mi corazón Vente No quiero verte Has lastimado Mi corazón Vente No quiero verte Has traicionado Mi corazón ¡Ajá! ¡Que siga sonando la fiesta! ¡Dímelo, Néstor! ¡Néstor Villanueva Aquí en Ocho de Corazones Villanueva ¡Y Orquesta! ¡Ajá! ¡Y Estudios! ¡Qué lindo! Vete, tremendo tema Mi querido Néstor ¡Efectacular! Un tema también Otro tema de mi puño y letra Que gusta mucho la gente Así que si de repente desean Ver el videoclip Están al YouTube Entren al YouTube Como el tema Vete Néstor Villanueva Oficial en el Instagram Y en el fanpage Y ahí están los teléfonos Para contratos también Por favor, claro que sí Oye, hermano lindo Gracias, de verdad Muchísimas gracias Como siempre Un éxito Muchas gracias De verdad por venir acá Ocho Corazones Ya sabes que esta es tu casa Y cuando quieras Puedes venir a promocionar Pero puedes decirme amor Gracias amor No hay problema Sí, 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 sí A ti es la única que te permito Claro que sí